Diana, pues finalmente otra vez en otra entrevista aquí contigo, lo cual me da muchísimo gusto, pero en esta ocasión por una medalla de oro a nivel nacional. A mí me da mucho gusto volver a estar con ustedes, platicar, y pues sí, nuevamente logré el objetivo y para eso entrenamos, para estos resultados. Diana, ¿qué tan difícil te ha sido llegar a esta medalla de oro? Pues sí fue complicado todo el proceso, fueron varias peleas, el agotamiento tras cada combate, y pues siempre estar atenta, ¿no?, de los nervios de lo lograr esta vez, este, cómo estará la rival que ahora me toque. Bueno, eso es todo lo que se piensa en un día de competencia. Sin embargo, hay deportistas que aseguran que, bueno, llegar a la competencia no es más que el resultado de muchas horas de entrenamiento, entonces platícanos cómo fue tu entrenamiento, cuántas horas diarias para poder llegar a este nacional y después lograr esa medalla de oro. Pues son varias cosas, porque es todos los días de entrenamiento, lunes a viernes, dos horas, y pues aparte de hacer una sesión extra como correr o hacer una ejercicio extra, y pues más que nada cuidar la alimentación. Marco, ¿para ti qué tan difícil fue llegar a esta medalla? Bueno, para mí fue difícil, pero llegamos al objetivo. Yo recuerdo, porque incluso te entrevistamos, ya habías tenido un triunfo importante en Costa Rica, pero te había costado trabajo los nacionales, y en esta ocasión te traes una medalla de oro. Sí, así es, trabajamos mucho para este nacional, y pues el resultado fue óptimo. Te haría la misma pregunta que Diana, se dice que los deportistas llegan a las competencias realmente a dar el resultado de sus entrenamientos, ¿qué fue para ti este entrenamiento para llegar a este nacional? Que por cierto, no hemos dicho, fue en Nuevo León, ¿verdad? Nuevo León. ¿Qué tan difícil te fue? Bueno, los entrenamientos, pues sí, fueron duros, fueron difíciles, fue más que nada mucha preparación física, pero a fin de cuentas lo logramos y llegamos bien para pelear el nacional. Hasta ganar la medalla de oro. Hasta ganar la medalla de oro. En este nacional, ahí en Nuevo León, ¿cuál fue el combate más difícil? El combate más difícil fue la segunda pelea contra Coahuila, de hecho fue el que me eliminó el nacional pasado en la final, y yo creo que fue el combate más difícil. ¿Podríamos decir que fue tu desquite ahora? Sí. Oye Diana, ¿qué hay para Diana Gómez en el futuro? ¿Cómo te ves en un futuro inmediato dentro del deporte? Pues todavía es todo un largo proceso, no puedo asegurar nada, mi objetivo es llegar a la selección y representar al país, pero pues antes siempre se ve todo lo, todas las evaluaciones, concentraciones que hay que hacer, pero sí tengo una meta clara de representar al país, conseguir la medalla. ¿En esta ocasión ya no te fue posible tú estar en Centroamericanos? Pues no, ahí ya fue más difícil la cosa, pero pues todos modos yo sigo para intentarlo, no me decido. Ahora, yo te preguntaría, no pudiste con Centroamericanos, pero no sé si el próximo año puedas tú participar para la clasificación a Panamericanos, o ya no. O sea, sí, porque, o sea, si yo me mantengo y gano los electivos, por ejemplo, puede haber una opción, porque he llevado como toda una trayectoria, pero aún así está en ver si, no sé, me considero. Te consideras. Por eso yo... Pero por lo pronto eres la mejor hasta este momento aquí en México. Sí. ¿En qué categoría, cómo se clasifican, Diana? Pues yo estoy dentro de la categoría en este nacional, dentro de los adultos entre 17 y 19 años, y pues voy a entrar en menos de 49, y pues ya en esa categoría me voy a evaluar, para ver si puedo asistir al Panamericano. Bueno, para ti, Marco, ¿qué hay en el futuro? ¿Cómo te ves en un futuro próximo? Bueno, no tendría palabras yo para decir qué va a haber en el futuro, pero yo creo que me veo exitoso en cualquier ámbito, en el deporte o en el estudio. Entonces, no podría decir. ¿Y cuáles son tus objetivos próximos dentro del Taekwondo? Mis objetivos próximos dentro del Taekwondo, pues es ganar esta evaluación que viene, y el Nacional de Adultos, también. ¿Ir a competir al Nacional de Adultos? Sí. ¿Y a partir de ahí, como en el caso de Diana, también participarías en selectivos? Pues empezaría a hacer como mi lugar. Tu escalerita. Mi escalerita dentro de los más fuertes motivadores de México. Diana, pues por un lado es una, la verdad, una alegría saber que una celayense es campeona nacional, que ya lo has sido en otras ocasiones, y que has tenido toda una carrera dentro del Taekwondo. Sin embargo, también yo creo que vale la pena ahorita que te están viendo por televisión, que nos digas quién es Diana, qué estás haciendo, aparte del Taekwondo. Bueno, pues eres una joven, ¿de qué edad? De 19 años. De 19 años, pero que además no estás limitada a hacer el Taekwondo, sino que también estudias. Sí, es una combinación. O sea, estoy estudiando en la universidad, tercer semestre, la terminé en Ingeniería Industrial, y pues sí es complicado llevar esta, llevar el Taekwondo y el estudio, pero al final de cuentas es como lo que me gusta, y lo que tengo que hacer, y no sé. O sea, pero si eres una muchacha que está estudiando, que quieres una carrera, independientemente de que eres exitosa en el deporte, y en especial en el Taekwondo, ¿tú todavía te estás preparando para tener una carrera universitaria? Ajá, es que, o sea, tengo mi carrera deportiva y trato de ser exitosa en este ámbito, pero también en el estudio, que es necesario, y pues también te pienso terminar siendo, teniendo un puesto importante. Y para ti, Marco, ¿qué hay de ti? ¿Estás estudiando? Sí, estoy estudiando el bachillerato. El bachillerato. ¿Y qué pretendes? ¿Terminar una carrera universitaria? Sí, pretendo terminar la carrera universitaria y complementarla con el deporte. ¿Qué carreras estás pensando en estos momentos? Podrías cambiar, pero en estos momentos, ¿qué es lo que a ti te gustaría, por dónde te gustaría enfocarte en el estudio? Pues aún no lo sé, pero yo creo que algo enfocado hacia las ciencias del deporte. Ciencias del deporte. Diana, finalmente, yo creo que el que le envíes ahorita un mensaje a los jóvenes de Celaya y de Guanajuato que nos estén viendo por televisión, a mí sí me gustaría que lo pudieras hacer de tal manera que les pudieras inspirar y hasta motivar para que les sirvas de ejemplo. Pues a mí me ha gustado mucho esto del deporte. Me ha enfocado sobre un camino de, no sé, de éxito, de desarrollo, de crecimiento, porque también, más que ganar, me ha abierto puertas y oportunidades para el estudio. Y no sé, es que da muchas oportunidades y aparte tiene una vida saludable. ¿Y para ti, Marco, cuál sería el mensaje que le darías tú a los jóvenes de tu edad? Bueno, que el practicar un deporte es algo muy bueno y lo bueno es que te hace disciplinado en todos los aspectos del deporte. Entonces yo creo que los invitaría a que participen en el deporte que les guste, que quieran. Pues yo les quiero agradecer a ambos y hacerles un reconocimiento, Diana. Muchas felicidades por esa medalla de oro y a ti, Marco, también felicidades por esa medalla de oro y ojalá que sigan los triunfos y yo tener la oportunidad de poderlos entrevistar después de cada logro que tienen. Gracias.